Gracias, gracias por seguir en este su espacio a EMCIS en Sonora Educación Media Superior y Superior para usted. El licenciado Amos Benjamín Moreno Ruiz se encuentra con nosotros, director general de CECITE, y comentábamos de ahora sí que los planteles en el espacio anterior, que cuenta CECITE con 49 planteles, 22 de ellos son planteles o centros de educación a distancia, que son los EMCISAD, y también telebachilleratos. Que comentábamos que se ubican en las zonas más lejanas, se podría decir, de cada una de las comunidades, ¿verdad? Y bueno, algo importante que me parece que debe saber el padre de familia, si su hijo probablemente está ahorita en la secundaria y el próximo año va a tomar la decisión de algún sistema de educación media superior, en este caso si elige CECITE, hay una gran oportunidad y que me gusta mucho comentarlo porque desafortunadamente muchas familias no cuentan con los recursos necesarios y los jóvenes muchas veces tienen que abandonar los estudios académicos en la media superior, pero CECITE y muchas instituciones tienen la oportunidad del apoyo por medio de becas, ya sea del gobierno del Estado, del gobierno federal o de la propia institución. Así es. Bueno, una de las principales instrucciones o preocupaciones que nos externó en su momento la gobernadora del Estado es que no hubiese un solo muchacho que tuviera que aspirar a entrar a educación media superior y que no lo pudiera hacer por falta de recursos. Así es. En ese tema estamos trabajando nosotros muy fuerte. Les comento, por ejemplo, nosotros tenemos actualmente un 50% de nuestros alumnos cuentan con algún tipo de beca, ya sea por gobierno del Estado o gobierno federal. Pero también debo decir que hace falta trabajar un poco más en ese tema. Nuestra meta es que vayamos al menos a un 70-80% de jóvenes. Sabemos que existe mucha necesidad. Sí tenemos esa oportunidad. Creo que con el impulso que se le va a dar en el Estado, muy vinculado al esfuerzo que se está haciendo a nivel del gobierno federal, la idea es que podamos subir el número de becas. Sí tenemos muchas inquietudes, nos han manifestado. El área de vinculación de nuestra Dirección General está estableciendo adicionalmente un trabajo de todo lo que son becas de alguna dependencia o algún programa federal o estatal, inclusive municipal, lo complementemos nosotros con apoyos de iniciativa privada. Vamos a ir a tocar nosotros las puertas para mostrarles que tenemos muchachos que tienen la capacidad y las ganas, sin embargo, la situación económica no les permite. Hoy por hoy tenemos nosotros ese 50% estimado que tenemos de gente con algún tipo de beca y yo creo que estaríamos en posibilidades para los siguientes semestres de incrementar poco a poco hasta llegar, insisto, a un 70-80%. Excelente, y esa es muy buena noticia porque, como le comento, y estando inmersos en el sistema de educación, ya sea desde la básica o la superior, pero en este caso estamos con la media superior, sí se da el caso de que muchos alumnos desafortunadamente, por cuestiones económicas, no pueden seguir, pero esta gran oportunidad que las instituciones les proporcionan para que tengan ese contacto ya sea con el gobierno federal, con el gobierno del estado o la propia institución, en este caso hay una beca de Yo no abandono, que bueno, esa es gran motivación para los muchachos, y que no haya pretexto, y como lo comentan por parte de la gobernadora, ahora sí que la recomendación o la indicación de que ningún alumno que desee entrar al sistema de educación, cualquiera que sea, que por falta de recurso, pues se quede fuera. Eso sería, y es una lástima. Ahí también vale la pena mencionar algo. Nosotros también encontramos algo en las pláticas que hemos tenido nosotros con los alumnos de nuestros colegios. Hay un porcentaje de jóvenes que por desconocer el tipo de becas que existe y la forma de poder accesar a ellas, no hicieron en su momento, no la gestionaron. Nosotros también estamos fortaleciendo en nuestra página de internet, para que previamente el muchacho sepa y conozca la información y orientarlo en cuanto al tipo de becas que se tienen disponibles y que pueda realizar sus trámites. Si bien es cierto que es lamentable a veces no tener el número de becas para la totalidad de los jóvenes, pues creo que también es lastimoso el que haya becas que no se ocupen por el desconocimiento de la tramitología que hay que hacer. Entonces yo creo que aquí hay un gran...